Así se presentaron ante la cámara. Estoy estudiando periodismo y comunicación audiovisual. He hecho algún programa de radio. Para algunos, una primera toma de contacto con la televisión que no estuvo exenta de nervios. Y es que saber comunicar, sobre todo ante un público, no es tan fácil como parece. Simplemente el hecho de poder vencer esta timidez y este a los nervios que se te ponen a la edad de tener esto delante. Presentador y reportero de televisión, locutor de radio y técnicas de comunicación. Todo esto impartido por la agencia CPI en colaboración con la Ocho León. Un curso que se desarrollará hasta el próximo mes de junio con dos horas lectivas a la semana y que está dirigido a alumnos que quieren aprender a seducir a la cámara, controlar la voz, desarrollar la comunicación verbal y gestual o sencillamente perder el miedo a hablar en público. El objetivo, pues, tener facilidad para hablar de cara al público. La actitud va a ser uno de los pilares básicos, por lo que nos van contando los profesores. La formación en el aula se completará con prácticas en la Ocho León y en Esradio durante los meses de julio y agosto. Pero para qué esperar al verano cuando se puede comenzar hoy. ¿Qué te ha parecido la primera clase? Muy interesante, muy entretenida y con muchas ganas de que llegue la siguiente ya. Para ser la primera clase hemos aprendido bastante. Realmente es instructivo, quiero decir que vamos a sacar buena materia de aquí. Me ha gustado mucho, se ve que hay muy buenos profesionales. Quédense con la cara de estos chicos porque dentro de poco serán los rostros protagonistas en alguno de los programas de esta casa.